¡Hola! ¡Ese es mi mamá! ¡Hola! 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 ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no te casas? Todos me dicen Un plato de llave ¿Para qué casas? Yo voy a estar con el mundo Si sos de hija Paso en la vida Ay, yo soy yo Que soy yo y tú de la paz Ay, yo soy yo y tú de la paz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!